¡Impresionante lo que estoy viendo! ¡Guau! No sé, José Calvo, ¿qué opina de esto? ¡Impresionante! Me gustaría que José Calvo nos lo contase Cómo va avanzando por toda la zona, madre de Dios ¡Qué fenómeno! Yo no he visto nunca una cosa igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como va avanzando hacia la zona de Peñalén levantando polvo vídeo, no sé si lo aprecia pero yo estoy viendo ahí un polvo marrón como siempre el vídeo este es que me machaca lo más malo que es el vídeo, madre mía voy a tirar dos fotos a ver si puedo